Son algunos empresarios del transporte que han incumplido las disposiciones de la ley, que les da beneficio al subsidio. Las autoridades de gobierno han comenzado el proceso sancionatorio que permitirá ahorrar unos 67 mil dólares al mes. Tenemos aproximadamente 150 unidades que están en un proceso de suspensión temporal del subsidio por el incumplimiento con la ley de transporte terrestre. Diversas faltas que se han identificado como alza de tarifas no autorizadas, incumplimiento de recorridos y aproximadamente son 20 rutas en las que se están viendo afectadas por esta medida. Si logran corregir las infracciones podrán recibir nuevamente el subsidio. 400 dólares por autobús y 200 por microbús. Aunque el gobierno está planificando cambiar el sistema de control y que la compensación sea por pasajero y no por unidad. Y ser controlados por sistema satelital de GPS y tarjetas electrónicas. El subsidio anual ronda los 44 millones de dólares. Pero se proyectan hacer cambios mayores. Están por iniciar el proceso de licitación para prestar un nuevo servicio de transporte masivo. Vamos a dar inicio con un proceso de licitación de un transporte masivo en el área metropolitana de San Salvador. Un transporte que resuelva de verdad la problemática que tenemos. Estamos contemplando el corredor desde Soyapango hasta Santa Tecla. Claro, los estudios nos van a decir cuál es el corredor adecuado, dónde debe pasar el trazo, digamos, de esto. Pero no decimos que puede ser que el CITRAM se elimine. Obviamente tal vez la empresa puede ser que no gane. Se estudiarán varias modalidades de transporte masivo con la participación de empresarios. Pero estamos, digamos, analizando diferentes alternativas de movilidad. Entre ellas podemos hablar de un metro, podemos hablar de un transvía, podemos hablar de un monoriel, podemos hablar también de un BRT, por ejemplo. Pero al final los estudios van a ser los que van a determinar el tipo de transporte que nuestra ciudad necesita para de verdad movernos de una manera más ágil, segura. O sea, acá no estamos hablando de sacar a los transportistas del negocio, sino que al contrario, los transportistas van a ser parte de este proyecto. Al final se busca un servicio de transporte colectivo, eficiente y de calidad para el usuario. Para Noticiero Hechos informó Luis Alberto López. Así que son cosas. No se puede ver el motor deladomocho. Un ». No se puede ver el mismo tiempo. Gracias.